¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Y bueno, ¿qué voy a decir en general? Ya visteis por aquí arriba, os lo dejo, que ayer me intentaron raidear y que todo viene de un directo que estuvimos haciendo también hace unos días, que también igualmente os lo voy a dejar por aquí arriba, ¿no? Pero claro, un directo en el que estuvimos avisando y estuvimos diciendo que íbamos a hacer raid, que estábamos en dúo y tal, pero es que llevábamos ya más tiempo en dúo, Vito y yo, durante 3 o 4 días anteriores también. Y nada, en estos vídeos os voy a ir trayendo, pues bueno, os voy a traer bastantes raids que hemos ido haciendo. No me enrollo mucho, la verdad, y adelante, ¿no? Como he puesto en el título, el mejor dúo de West Europa. La verdad que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que aquí tenéis unos cuantos extractos de lo que hemos ido haciendo, ¿vale, gente? Un besito y disfrutad del vídeo. Me puse en un Twitter ahí, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Va, 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 doble, doble hacha. ¿Puedo tirarme? Tírala, tírala. ¿A qué esperas? No, no, no pillo. Estaba muy al muro, a la pared, no puedo. Pues me van a deletear, ¿eh? Con una handbofa. Sí, ya lo sé. No, le asusta así. Vale. Guay, le eché a ese y no pasó. Lo pillan con gancho aquí, ¿eh? A la Alistar. A la Alistar. Dale, dale, crack. No, no parto, no parto todavía, no parto todavía. Claro, 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 espéralele su gancho. Albert, eh, tira carga a Luizarro, ¿vale? Si puedo, sí. No, 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 no. Vale. Que vaso rara. Que vaso de mi hijo es esta. Guay, tiene todo uno por uno. Que asco, Dan. Que asco, Dan, bro. Adivino cuál es el Luz, a ver. Ve veinte tías, guay. Salen por aquí, Albert, Albert. Voy a imaginar, tío. ¿Dónde está la puerta? Quítate, no la veo. A ver, está aquí. Ah, vale, está aquí. Sí, sí, es muy verse allá. Sí, bien, mira, ¿no? No es tanto el gasto, eh. Para subir los partitos. Obito. Disipo. Disipo. A este, a este, a este. Voy, 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 voy. Se ha disipado. Ah. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Obito. ¿Qué, lo tiene el murtillo? No, tarde. ¿Qué, lo tiene? Casi. No, 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 no. No lo habéis visto, eh. Ah, es que es donde abren los paquetes. Ah, está bien, sí, se pone tenso, eh. Te imagino, te imagino. Eh, que ahí tengo todos mis sets de tanques legendarios. Eh. Está disipado. Sí, sí, creo. Puede que sí haya. Carcel. Eh, ese no tiene disipa, no tiene disipa. Ah, ¿ahíste? El otro. Ah. Eh, ese, ese, ese. No, este sí que tiene. Que tiene ñocomiendo. No, vale, vale, vale. Es este, es este. Muerto. Muerto. Con mi rayado yo. Bien. Este del alfa. Bueno, iba a regano. No, no, no soltó. ¿Era este del hacha? Eh, no sé. Le chiche va a dragar. 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 Bueno, mira, mira, míralo. Se ve así, se ve así. Se ve así. Se ve así, se ve así. Se ve así, se ve así. ¡Eh! No, mierda. Lo tengo ahí, lo tengo. Lo pillo, lo pillo. ¿No? No, no. Lo vas a ver. Era épico si le enganchaba la mofa. Sí, hombre. Era él. Era él. ¿Está aquí en cartel? No, ya lo ha gastado. Algún día me saldrá. Moja la cola. Se la comió, se la comió. No van a salir, se ha cargado disipa. ¡No, Vito! No. Es madera. ¿Dónde es madera? Es madera. A derecha, aquí. ¿Aquí? Sí, era un B. Buena. Claro. Voy, voy, voy. No tiene disipa, creo, ¿eh? Muerte, muerte. No duele nada. No duele nada este. Lleva velocidad alguno. Por eso. Bueno, hay un Cufra al 3, ¿no? Está bien, ¿eh? La verdad es que sirve. Sirve, sirve. Ha sido rentable. Ha sido rentable, ¿no? Pero sirve, o sea, cosas peores a veces. Hombre, más hacha, o sea. Cárcel, cárcel, lo visto ahí. Están aquí, ¿eh? ¿Alwin? ¿Tienes mofa? ¿Tienes mofa? Llévalo para adentro. Vale, vale. Mofa, mofa y para adentro. ¿Para la puerta? ¿Para la puerta? Ahí está el gancho. Ahí está. ¿Piado? Carrera, carrera. ¿Para adentro o pa? Corre, sigue, 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 sigue. Perseguilo para adentro. No tengo mofa, no tengo mofa, ¿eh? Tírale algo. ¿Ya tengo? ¿Ya tengo? Está encerrado. Está encerrado. No tengo nada, ¿eh? Está hasta ahí, está hasta ahí. No sale. Este es el del hacha. Mira, el otro, el otro, el otro, güey. Ahí está. La puerta. La puerta. Hacha, 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 hacha. Cuídate. 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 Deja tres colgantes. Deja tres colgantes de oro que tenés, ¿eh? Eh... Vale, ya está. Perfecto. Buen norte. Buen norte. Buen gancho. Ahí está, ahí está. Qué man. Tírame con un gancho, por favor. Te da los subtiquetes. Te da los subtiquetes. Te da los subtiquetes. No sé, Obito. Es que son mal. Me he puesto nervioso, Obito. No sé qué ha pasado. Estás tensito, ¿eh? Últimamente. No, yo... Literalmente, tanto caos, estás disipado. Sí, sí, me ha asustado. No sé por qué, la típica del gancho, me ha acojonado, te lo juro. ¡Oh! ¡Seinoki! ¡Vente flores! ¡Vente flores! ¡Ventiséis flores! Buah, estos están llenos de farmeos. Sí, ya te he dicho. Aquí, ahora aquí lo pido con cárcel, ¿eh? ¡Hangai! ¡Hangai! ¡Saca del dos! ¡Saca del dos, Arden! ¡Saca del dos, saca del dos, saca del dos! Bueno... Yo lo rompía. ¡Saca del dos, chico! ¡Estás moviendo, estás moviendo, estás moviendo! ¡Gilad, rompe! ¡Gilad, rompe! Allí hay un pantalón que no es brumoso, ¿eh? Bueno, va, tío. Bueno, va, tío. ¿Piobito? 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 Pero desperta. ¡Ah, no lo bajamos! ¡Paterado, bueno! Bueno, no, sí, 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 sí. Bueno, sabe, tiene el error. Tienen doble gancho, ¿eh? Tienen doble gancho. No, 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 si es bruto, si es bruto uno, vamos a tener... ¡Vela, como yo! A ver, ¿cómo que vas a abrir el masivo? Sí, sí, tienen madera y piedra ahí, se van a preocupar para eso. Ah, ¿cómo que van a abrir el masivo? Bueno, pues cierro, vale. Toma por culo. Y ahí debe tener cofre, entonces. Han puesto trampa. Han puesto trampa, ¿eh? Rompe, rompe. Rompe, 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 rompe. No pidas, no pidas, no pidas, no pidas. Cuédate, cerra. Se van como ratillas, ¿eh? Gracias. Se disiparon los dos, ¿eh? Sí, sí, como se... Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Tengo maza, ¿eh? Acuérdate. Ya rompamos aquí, ¿eh? Rompamos aquí. Eh, eh, buenísima. ¿Los seguimos? Sigue, 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 sigue. Me he tuneado. Vale, 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 vale. Malvito. No, obito. No, están cerca, Malvito. Están cerca, me han echado. Disipa, disipa, disipa. Dale, abre. Dale, abre. Me muero. Quédate la puerta. Quédate la puerta. No, no, no me vio. Ahora, ahora, obito. Tarde. Ahora, obito, ¿qué? A ver si son tontos. A ver si son tontos, ya han puesto otra gana. Uy. ¿Qué es lo que se hace? Cuidado. Me están pegando. Bueno, está ahí. Bueno, está ahí. Para. Cuidado que te meten para adentro. Cuidado, obito. No veo nada, obito. Obito. No, no me vio. Vamos para adentro. Rompe, rompe, rompe. Ven a la puerta. Estoy intentando. No puedo, no puedo. Ahora, eh, eh, eh. No, me vio. Me vio para mí. No tengo nada. No tengo disipa. Ahí tira una mufa y ya está. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya está. Para atrás, para atrás. Te has tuneado todo el rato. Te pusiste a pegar. Una vez solo. No tengo disipa. No tengo disipa. Hace el foco. Hace el choken. Vale. 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 Tiene engancho otra vez, obito. Quédate la puerta. Quédate la puerta. Quédate la puerta. Igual rompemos. Rompe la puerta, porque ya le dieron golpes a la puerta. ¿Dale? ¿Dale? No, he fallado, he fallado, he fallado. Obito. Compiado. Salte, 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 salte. Que falla la mofa. ¿No tienes disipa? Yo tampoco. Ni nada. Ah, pedra. Ah, pedra. ¿Seguimos? Nada. Nada. Es por aquí abajo. Tienes tú una más masa. Rompe tú. Aquí, aquí. Tienen loot por ahí. Tienen loot por ahí. Tienen loot por ahí, porque vaciaron ese masivo antes de que ustedes se acercan. Claro. No me da la masa esta, eh. Como no me ayuda. Claro, pero saque esto del fin. Me la tengo que quedar. Si te encierran, no te puedo ayudar. Están moviendo. Están moviendo. ¿Por ahí? Vale. Pero, Albert, eres tan que estuvo, eh. No, yo. Está aquí, está aquí, está aquí, obito. Ayuda, ayuda. He vuelado. Ah, vale. Claro, porque me van a tirar gancho. Me ha asustado. Es bomba, es bomba. ¡Eh! Obito, 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 obito. Piao. Piao. No tiene disipa, eh. No tiene disipa, eh. Tiene tuneado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muerto uno. No, arruinado, vidó. Me queda la puerta. Me queda la puerta. Quedá. Quedá. Piao, piao. Piao, piao. Piao, piao. Piao, piao. Piao, piao. Es bomba, es bomba. Está moviendo, está moviendo, obito. La tiran la bomba ya. Es la tuya. Sal para afuera, sal para afuera. Tira el agua. Tira el agua. Sí, ahí está. Muerto. Muerto. Con eso. Con eso. ¡Vamos! Lingo. Lingo. Lingo es el nuevo, Vito. Sí, sí, sí. No veo nada. No veo nada. No veo nada yo, eh. No, no, no. Me ha jodido todo. Tenemos un problema, Vito. ¿Qué hacemos? Me ha jodido todo. Ya, pero ¿por qué iba a ayudarte? ¿Tienes masiva? ¿Tienes masiva? Yo sí. Espera, espera. Espera, espera. No sabemos en qué cufre es. Pero es del 3 también llevo. Si tiene de todo. Me ha jodido. Me ha jodido. El nuevo es uno de nivel 2. Guau, Vito, hay cositas. No, no, no. Guau. ¡Eh! Se tiene que andar abajo. Pilla, pilla, pilla. Te voy poniéndome. Era masivo, ¿no? Cufre mímico. Cufre mímico, aquí. ¡Eh! Tres botellas. Sí, ahorita vas a agarrar el mímico. Alwe, deja. Deja la mochila, tío. No sé por qué la cogió. Deja la hacha, tú. Bársamo, bársamo. Hacha. Hacha. ¡Eh! Aquí, Alweer. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Era por detrás. Azario Dragón. Azario Dragón, eh. ¿Abro? ¿Abro? Demente, Arwin. ¿Y tú? ¿Cómo contás que no vas a usar demente? Me pongo legendario. No, mentira. No, mentira. Guardián, aguantó. Mmm. ¿Alweer, no tiene... ¿Alweer, no tiene martillo? Eh, martillo. Me queda uno. ¡No! Nada, nada. ¡Es masa! ¡Es masa! Yo me quedo sin masa ya. Ah, mujer, ¿sabes? Yo también. Acabo de sacarla. ¿Puedo comprar una? Pero queda un minuto, ¿no? Ha faltado un minuto. Pues no haremos gasto ni esa. Pía de arma. Pía de arma, no sé. Estoy buscando. Mira, eh, eh, eh. Cobito. No sé qué está abriendo, pero está abriendo. Nada. Nada. Agrega. Agrega. Ahora más. Ahora más. Eh, míralo, mira, han venido, eh. Buenísimo, amigo. Eh, aquí, conmigo, conmigo, Alwey. Sí, ya lo sé. No me va a tirar gancho, eh. Eh, sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, Vito. Vale, yo veo también. Ah, este, este, este. Me tiramos, me tiramos a mí. Me tiramos a mí. Me tiramos, me tiramos. Vale, al mister, al mister. La vida, la vida, la vida. Sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. Contra la mofa. Ah, aquí techo. Poderamos matar. Poderamos matar. Vamos, amor. Foto. Foto. Sí, pásame la foto si quieres. A ver. A ver. Yo llevo siete meteoritos, el lingote de meteorito.